Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de Lamborghini Huracán Este Rato, ópera única y como dice aquí el título, una obra de arte inspirada en Cerdeña bueno, por primera vez la variante off-road del modelo Huracán se transforma en una suerte de Arcar con espíritu costero y azul cristalino que ya se presentó recientemente en Porto Servo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la marca automotriz italiana Lamborghini le tomó el gusto a eso de convertir alguno de sus coches en obras de arte sobre ruedas y ahora se vuelve a ver con el Lamborghini Huracán Este Rato, la variante off-road y despedida definitiva de este supercoche tipo B10 de la marca domicilada en Santa Cata Bolognese que se presenta ahora con motivo de la gran cena VIP por el aniversario número 60 de la marca automotriz del Toro, ósea Lamborghini en Porto Servo con un aspecto de lo más exclusivo como obra, obra como no del departamento Ad Personam de la automotriz italiana y el nombre de Lamborghini Huracán Este Rato, ópera única y bueno, se trata de un modelo Este Rato que posee una carrocería acabada con tonos azules cristalinos que se inspira los mares y cielos de Cerdeña este exclusivo acabado es el resultado de pintar la carrocería a mano combinando tres diferentes tonos de azul que crean aquel efecto de líquido congelado cristalino y bueno, por un lado está el Blue Amnes que se emplea como la primera base de pintura sólida una segunda capa llega con el Blue Grifo y por supuesto el Blue Fedra como el tercer color y bueno, en total se habla de un proceso completamente a mano del que se emplearon más de 370 obras y bueno esta pintura especial acompaña a otras zonas con un acabado negro mate como por ejemplo su techo los guardabarros, los umbrales y cubiertas de los faros frontales y los splitters frontales y posteriores y otros elementos aerodinámicos y protecciones en la zona más baja en los pastos de ruedas precisamente aquí se encuentran unas llantas Morus marca Morus de 19 pulgadas con color negro mate y bueno la sección interior de este ópera única por su lado opta también por toques con Blue Delfinus en la tapicería de cuero presentes en sus asientos deportivos, los paneles, las puertas, la consola acompañado también con la fibra carbono a la vista y la alcántara en su tablero y el volante el color celeste Fone también cubre parte del cuero en paneles adyacentes rivetes y bordados hasta incluso en el mismo el mismo logotipo de Lamborghini o el mismo botón de arranque con el mismo acabado cristalino de la sección exterior y bueno, para rematar para rematar un gráfico en el panel de los asientos está grabado con plata a través de láser aparte de poseer una placa especial que celebra ópera única Porto Servo 2023 acabadas en la pintura efecto cristal y precisamente el aniversario número 60 de esta icónica automotriz italiana y bueno luego de este debut, este modelo llamado ópera única se va a exponer en el Lamborghini Lounge de Porto Servo donde también existirá una área propia de personalización de ArtPersona y bueno, este espacio va a estar abierto hasta el próximo día 10 de septiembre con visitas concertadas y la presencia de otros coches actuales de la línea de la marca automotriz de la línea de la marca automotriz del Toro con posibilidad incluso de probarlos por las costas Esmeralda como modelos como el Huracán Técnica y el Uru C6 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!